Bueno, hola, mi nombre es Javier Laburt, soy psicólogo, viajero, también trabajé en televisión y llegué aquí al mundo de las ideas buscando las ganas y el ánimo de emprender. Este curso me abrió esa puerta, me ayudó a animarme a emprender un proyecto que tenía ahí guardado hace un tiempo, me dio las herramientas y sobre todo me dio un grupo de gente increíble que conocí y que seguimos en contacto que me ayuda a mirar la vida de otra manera. Creo que eso es el valor fundamental que nos da este curso, que es el contacto con gente que mira el mundo desde otro lado, siempre de un valor muy positivo y de mucho crecimiento y que ayudó a que uno se anime a hacer lo que tenía ahí medio guardado. Al curso llegué por un amigo que lo hizo el año pasado, que también lo potenció muchísimo y creo que está buenísimo porque es un equilibrio entre grandes oradores, buenísimas mentes que organizan todo esto y lo tercero es la red de amigos y de contacto que haces, que está genial y que son súper potenciadoras para la persona, digamos. Por eso me encanta.